Sí, creo que es el domingo 28, si no me equivoco, que había dicho. Ah, perdón, entonces es domingo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Solo Harold se ha conectado y Ángel. A ver, enciendan la cámara un ratito porque antes que pasemos a, bueno, antes de que pasemos a la exposición y antes de que hablemos de este tema que quiero comentarles, decirles que el día, el día martes tuve un problema porque se fue la luz desde las 10 de la mañana como hasta las 4 y pico de la tarde. Me sirvió la verdad, me descansé, no quedaba nada más y para mi desgracia tenía todo descargado, incluido teléfono, incluido iPad, laptop. Así que yo creo que tal vez fue una señal del universo diciéndome, relajate, andá a dormir y eso hice. Así que estuve entre dormido y despierto todo el martes y por eso fue que no tuvimos la clase realmente. Pero no me mortifica realmente porque con ustedes vamos bien avanzados. O sea, ya prácticamente en un mes hemos cubierto prácticamente dos unidades y hemos adelantado en la tercera. Entonces va a quedar tiempo suficiente para que ustedes puedan trabajar en sus informes, que eso es lo que creo que a la mayoría les causa el mayor estrés. Así que por eso no me estresó tanto haber perdido la clase el día martes. Este, bueno, dicho está este elemento. Quiero preguntar si tienen dudas con respecto a la entrega de los videos. La verdad, yo tengo una duda, Alec. Sobre el video, ¿tiene que incluir el código que tenemos cada uno? ¿O solo es el video? Perdón, es que casi no lo escucho, pero escucho bastante sonido ambiental. Ah, ok. Estaba preguntando que si del video hay que incluir el código que usted nos pidió ¿O solo es el video que hay que subirlo? No, no, no. O sea, lo que ustedes van a hacer es que en... Voy a compartirles para explicarles y voy a subirlo como si yo fuera una persona, un alumno, ok. Por acá. Ok. Ok. Entonces aquí unidad 3. Me voy a hacer este elemento. Aquí va a estar habilitado para que ustedes suban el video. Ok. Entonces, en lo que ustedes suban el video, no le va a permitir subir documento. Solamente va a ser texto en línea. Eso quiere decir de que va a haber para entregar TAT, para vender, para Macover y para colores. Entonces, lo que van a hacer, como solo es texto en línea, ustedes nada más van a colocar en ese espacio el enlace del video. ¿Estamos? Más adelante, como en unas dos semanas, ya vamos a empezar a ver cómo se califica, dónde se hace el vaciado, y ahí se va a editar la tarea para que ustedes vayan a avanzar. ¿Estamos? Ok, Kili, gracias. ¿Dudas? Sí, no logro ver quién me habló. Marieli. Marieli. A ver, cuénteme Marieli. Yo le tenía una consulta porque quería saber la transcripción que usted dijo. ¿La tenemos que subir o solo la tenemos que tener para nosotros? Ya empezaron a transcribir de TAT, ¿verdad? Sí. Eso ustedes lo van a tener ahorita. No, todavía no. Ah, no. Este sábado nos entrega. El, perdón, el domingo nos entrega. O sea, la transcripción ustedes la van a necesitar para empezar a desarrollar el informe. ¿Ok? Que por cierto... Ah, ok. No la vamos a subir el domingo, entonces. No. Que por cierto, si ustedes recuerdan, tenemos el taller número dos para este... No, 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 perdón. Teníamos el taller número dos, pero lo hemos ido aplazando. Entonces, yo he estado pensando de que... Vean, vean lo siguiente. Vean lo siguiente. Uno, vamos a... Hoy salimos con el tema de mecanismos de defensa. El martes salimos con el tema de trastornos de personalidad. Y con eso cubrimos la mayor parte de la segunda unidad. Por ahí lo que queda son algunas conversaciones adicionales en conjunto con la presentación que ya vimos la semana pasada, que era la introducción a la psicodinámica. Entonces, con eso prácticamente cerramos la unidad dos. Y lo que queda es ya empezar a realizar el informe para la tercera unidad. De ahí entonces yo consideraría... Porque vamos súper bien con el tiempo. Yo no sé si ustedes se sienten presionados. Yo me siento bien. Yo me siento tranquilo. Con el tema del tiempo. No con el tema de las tareas. Porque yo tenía para este... Vamos a ver... Para este próximo viernes, que es el viernes 5 de marzo, el taller. ¿Cierto? Entonces, pero... Como hemos ido avanzando bastante bien con respecto a esto, pensaría yo más bien, en lugar de hacerlo el viernes, realizarlo más bien el día jueves, en el horario de clase, a las 2 de la tarde. E iniciar ya desde el jueves 4 de marzo, todos los temas relacionados con la tercera unidad. O sea, ya con eso le estaríamos dando inicio a la tercera unidad. La tercera unidad va a tener muchísimo más tiempo de lo que nosotros tenemos pensado. Porque son cuatro pruebas que vamos a ver presentación de cada prueba, vamos a ver calificación, vamos a ver el vaciado de las escalas, paso a paso, ejemplos, entre otras cosas. Entonces, por eso la tercera unidad es la que lleva como la carga más fuerte realmente. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, Lick. ¿Saben qué? Me percaté que no habilité el espacio del foro 1. Estaba revisando ahorita de que el foro terminó la semana pasada, en teoría, pero no lo habilité. Y nadie me dijo nada. Ok, lo voy a habilitar y lo voy a dejar abierto de aquí hasta el domingo. ¿Ok? Es una participación muy sencilla. ¿Ok? Y también ya voy a ir habilitando el foro 2. Estamos. Entonces, con base a esto, porque la organización que estoy teniendo, eso es lo que yo quiero que empecemos a ver. Lo que les quiero comentar es que vamos súper bien. Por eso me encantan a mí las clases de dos horas, porque se hacen súper efectivas. Entonces, ya prácticamente lo que nos quedan son dos temas grandes, que es trastornos de personalidad y mecanismos de defensa. Entonces, la entrega de los videos siempre queda para este domingo. El día lunes tenemos un mapa conceptual, que es el mapa conceptual 2, para entregar. El martes estaríamos viendo trastornos de personalidad. Y el jueves ya empezaríamos con la tercera unidad. Eso quiere decir... El examen 2 lo tenía súper, súper, súper atrasado. Lo tenía hasta el 26 de marzo. Me falló un cálculo por ahí. ¿Verdad? Porque realmente ahorita en el... En este... En esta unidad es una unidad bastante corta. ¿Qué pasó? Que me falló el cálculo por ahí. Dejame un segundito. Por favor, solo quiero revisar la planificación. Vale la pena que podamos invertir este tiempito en esto. Dígame. La planificación no la tengo yo. ¿Perdón? La que yo tengo es... Tiene otras fechas. A ver. Voy a compartirla. Esa es la que tiene, ¿verdad? Sí, miren. Me lo tenía hasta el 26 de marzo. Estaba súper, súper atrasado. Ok. Esta fecha la vamos a mover, obviamente. Porque no nos queda mucho más contenido que cubrir. Ok. Siento que avanzamos un montón. Y súper rápido. Ok. Entonces, los videos siempre quedan de entrega para este domingo. Las tareas que queda pendiente ahorita es para este primero de marzo, que es el mapa conceptual 2. Y posteriormente, lo que nos queda ya para la segunda unidad es el segundo examen. Este, me ha tomado un tiempito poder trabajar, poder revisarlo, porque como ustedes habrán notado, el examen era un examen abierto. O sea, de mucha, mucho tecleo, mucho copy-paste. Entonces, a mí me va a tocar, me toca revisar, me toma más tiempo de lo acostumbrado. Entonces, pero yo creo que ya para el próximo martes ustedes ya van a tener su nota de esa unidad y de las tareas que han entregado. Ok. ¿Estamos? Entonces, este, ¿les parece? ¿Les parece si adelantamos? Porque, como les digo, ya lo que nos queda, ya lo que nos queda son dos clases relacionadas con mecánicos de defensa y trastornos de personalidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Lo que nos queda por aquí es mover esta fecha. Miren, les voy a hacer una propuesta. Voy a hacer una propuesta. Pero a ver, a ver qué tal reacciona. Nos va a regalar el examen. No. Les voy a regalar algo, pero no el examen. Bueno, ok. En vista de que he estado haciendo revisiones en la planificación y que vamos súper adelantados, ¿no? Ahora vamos súper adelantados. Podríamos prescindir de la clase del día de hoy. Tranquila, ¿verdad? No se emocione, ¿verdad? Ya le vi la cara. Le volvió el alma a la vida. Ok. ¿O sea que ella puede dormir? Ajá, diga. Pero, pero quiero que inviertan esto en ir trabajando ya lo de los videos. ¿Ok? Lo de los videos. Porque yo sé que el tema de videos toma bastante tiempo principalmente cargarlos. Y ahí estoy seguro. Miren, me quito el nombre. Si el domingo a medianoche no me están escribiendo correo, el link, miren que todavía lo he cargado en el drive. Entonces, inviertan este tiempo en eso. ¿Ok? Otro tema importante. Inviertan estas dos horas que tenemos. Que, bueno, una hora y media más o menos que les va a quedar. En hacer el mapa conceptual del segundo tema. Que es este. Que se entrega el día lunes. ¿Por qué quiero que le presten mucha atención al capítulo 5 de Fernández Ballestero? Porque es el tema de entrevista. ¿Ok? Y en el tema de entrevista, yo no lo voy a tocar abiertamente. Porque ustedes ya pasaron medición 1, medición 2, medición 3, psicodagnóstico 1. O sea, ya la entrevista en evolutiva se toca. Entonces, ya eso yo no me voy a meter más a verlo en clase. Pero, recuerden que ustedes ya van a empezar a generar la entrega de todos los procesos de aplicación, de entrevista, entre otras cosas. Entonces, presten mucha atención a esa parte. ¿En YouTube se puede? Sí se puede. Pero me preguntan que si se puede subir a YouTube. Sí se puede. Pero asegúrense que el video sea privado. Privado, pero que yo tenga acceso a poder verlo. ¿Ok? No que sea público en su canal. Y que cualquier persona pueda buscarlo. ¿Ok? Ustedes pueden subirlo. Pueden utilizar la plataforma que ustedes quieran. Pero. Pero. No puede ser público. ¿Ok? Hay un espacio para que ustedes lo... Yo, en mi canal, todos los videos que subo son públicos. Porque no hay problema. Son las clases. Pero si yo grabo una atención, yo no puedo subirla a una plataforma que en cualquier momento, cualquier persona la puede ver. Entonces, súbanlo. Pueden subirlo a YouTube. Hay otras. Hay otras plataformas como Mega, Dropbox, Drive, Mediafire. Hay como las que se les ocurra. Y la mayoría son gratuitas. O sea, todas son gratuitas. Y nada más usted, si quiere más espacio, paga extra. Pero con el espacio que le dan, es un montón. Entonces. Inviertan ese tiempo en esto. Y en hacer el... Y en hacer ese mapa conceptual. ¿Ok? La entrevista. La entrevista. Ustedes no han hecho la entrevista. ¿Cierto? Todavía no. ¿Ok? Entonces, por eso quiero que le presten mucha atención a este mapa conceptual que ustedes van a hacer. ¿Ok? Denme un segundito. Porque les quiero mostrar ese capítulo. Igual tendríamos el taller el viernes. La verdad que pensaba, pensaba desarrollarlo de la siguiente manera. En vista de que vamos adelantado, realmente el taller lo podríamos empezar a tener durante la semana de clase. O sea, el martes veríamos mecanismos de defensa. El jueves veríamos trastornos de personalidad. Y oficialmente estaríamos entrando entonces a la tercera unidad el martes 9. O sea, a partir de ahí podríamos ver. Bueno, porque ustedes van a entregar el día 21 de marzo, un domingo, van a entregar los anexos. Que yo les voy a ir explicando qué son esos anexos. Por ejemplo, el cacique, el vaciado del cacique. Algunas de las hojas que ya están subidas en sus documentos para que puedan ir echando mano. Ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, yo creo que el taller lo podemos pasar para el día, para el día, para los días de clases normales. Entonces, este es el capítulo del cual ustedes tienen que hacer la tarea para entregar el día lunes. ¿Ok? Que es la entrevista. ¿Ok? Entonces, quiero que le pongan mucho empeño, mucho trabajo. Porque ya prácticamente la próxima semana ustedes van a estar trabajando en este tema. Recuerden que en el caso de la entrega de los anexos, de los informes. Ustedes van a tener hasta el 21 de marzo para entregarlos. O sea, de aquí a tres semanas aproximadamente. ¿Ok? Y nosotros desde el día 16, desde el día 9, perdón, vamos a estar trabajando ya directamente. En el, en la tercera unidad. Fanny. Pero Fanny ya entró, ¿no? Yo ya la acepté ahorita. Siguiente, Lee. Gracias. Ahí está. Hay que mandar un mensaje que no es que estaba en sala de espera. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Sí, Lee. Entonces, yo les voy a enviar un correo electrónico rápido para, este, colocar los cambios. Pero se los detallo nuevamente. El martes, vemos mecanismos de defensa. Martes 2 de marzo. El jueves, vemos trastornos de personalidad. ¿Ok? Lee, una pregunta. ¿Cuánto tiene que durar la exposición? Más o menos como 10 minutos cada grupo. Por ahí. Hay algunos que tienen dos mecanismos de defensa o dos trastornos de personalidad. Por ahí puede variar un poquito. ¿Estamos? ¿Estamos? El día martes 9, entonces, damos inicio a la tercera unidad, como tal. ¿Ok? Y lo único que nos quedaría es la fecha del examen. ¿Les parece? ¿Les parece si lo movemos? Porque lo tenemos para el 26 de marzo. O sea, de aquí a un mes. Y ya no nos queda mucho contenido por cubrir. ¿Les parece si lo movemos para el viernes 12? Viernes 12. Porque así ustedes ven, entonces, martes 2, mecanismos de defensa. Jueves 4, trastornos de personalidad. Y así les queda una semana entera para estudiar. ¿Parece? ¿Viernes 12? Ok. Perfecto. Y eso es todo. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Licenciado. Los miro bien tranquilo. Ya ni me hablan. Ahorita están como bien relajados. Como cuando comen después del almuerzo. ¿Quieren ir a dormir? Dígame, Helen. Le iba a preguntar si va a compartir el link de esta clase. Porque al inicio me estaba fallando al internet. Y no logré escuchar las instrucciones completas. Gracias. Ya les voy a subir también ahorita todos los videos que quedaba pendiente. Este, porque no había tenido oportunidad. Porque, este, seguí insistiendo en subirlos al drive. Al drive de la universidad. Pero ya me convencí que... Ya me convencí que falla muchísimo. Así que decidí subirlas todas ahora a YouTube. Así que va a ser más rápido. Este, estamos. Recuerden que hasta el domingo va a estar abierto también el foro. Que se los voy a abrir ahorita. Foro 1. Dígame, Ángel. Disculpe. No sé si después usted subió la ficha. Solo la ficha. Porque creo que estaba... Fíjese que se le escuchó todo cortado. Aquí va a su vender. Que solamente saliera la ficha para presentarlas. Es que las que había subido al inicio salen con información. Ah, ya, ya. O sea, solo la ficha como tal. Sí. Permítame un segundo. No, pero creo que sí está subido ya. Dime un segundito. En los materiales de vender. Creo que ahí está. O sea, creo que se las envió el correo también. Sí, yo estuve revisando en el campus, pero no estaban. Pero sí se los envió el correo, ¿verdad? No he revisado el correo. Voy a revisar. O no. Yo no sé a dónde los envió, pero alguien los envió al grupo de WhatsApp. O será que se las mandé a alguien de manera personal y les pedí que lo... Ok. Voy a subirla ahorita. Déjame un segundito. Ya les voy a mostrar dónde está. Lick, si están en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Alguien las envió. Sí. ¿Quién las envió? No porque la vaya a regañar, sino que quiero recordarme porque me... Ya me asusté. O sea, que lo mandé dormido o qué. Ok. Aquí está ya en el enlace donde dice materiales vender. Donde dice tarjeta vender full. Es el PDF que yo les había mostrado. ¿Qué es el que tiene las tarjetas? Ok. ¿Estamos? Ok. ¿Algo más? ¿Qué más les debo? ¿Qué montón de cosas debo? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todos claros? A ver. ¿Cuáles son las sugerencias de aplicaciones que dio anteriormente para poder subir y descargar videos de forma privada? Es en YouTube. Casualmente, ahorita les voy a mostrar. Porque estoy subiendo todos los videos de las clases a YouTube. Ok. Este es mi canal. Ok. Entonces, vean que usted sube cuando sube el video. Usted lo sube por acá. ¿Sí? Y le va a presentar una opción si usted lo quiere público o privado. En el caso mío, yo siempre lo pongo público porque cualquiera lo puede ver. Pero hay restricciones, como por ejemplo, si yo lo hago privado y yo lo puedo compartir de manera privada. Ok. Y entonces, ahí es donde ustedes facilitan mi correo electrónico. Ok. Entonces, para cuando yo lo abra. Ok. Entonces, cuando yo lo abro, yo sí lo puedo ver, aunque esté de manera privada. ¿Estamos? Gracias, Lee. A la orden. ¿Dudas? ¿Todo bien, entonces? Puchi, que entonces vayan a aprovechar su día, vayan a estudiar, vayan a trabajar o vayan a dormir. Y el domingo se estresan mejor. Ok. Cualquier cosa, quedó pendiente vía correo electrónico. Había que Harold, Harold, vi el correo electrónico que me envió, pero no he tenido la oportunidad de abrirlo todavía. Abrí el video en YouTube, pero no lo he visto. Pero sí se lo voy a facilitar. Dígame. Sí, yo tenía una duda conforme a la aplicación de Vender. Bueno, la aplicación con la compañera, entonces, en todo caso, yo le muestro las tarjetas, ¿verdad? Y ella dibuja. Esa página me la tienen que enviar en foto para después yo. Porque usted después la va a anexar en su informe. Ok. Igual el resto, igual DPH. Ay, perdón. Igual Macover. Sí, Macover. ¿Estamos? Sí, con lo otro era la duda de la transcripción del video, que le envié el link. No sé si. Lo voy a ver, es más, quiero invertir el tiempo ahorita que voy a tener para ponerles todo lo que les debo y así mandarles esa información también a ustedes. Porque yo lo quiero probar. En el caso de ustedes, gracias a Dios, no tienen tanta información que pasar a texto. Pero me va a servir un montón en la clase de consejería. Porque ellos tienen que transcribir la sesión completa. Son cinco sesiones de una hora. Así que ya se imaginarán cuánto tiempo toma. ¿Cuándo van a hacer los exámenes? El martes. Bueno, antes del martes. Yo les voy a avisar por correo electrónico cuándo los pueden revisar. ¿Estamos? ¿Todo bien? Dígame. Mire que yo ya apliqué las pruebas, pero tuve un problema en la grabación. De que las primeras tres pruebas que grabé, me quedaron corridas en un solo video. Y ya la última que fue T a T, esa sí me quedó en un solo. Entonces ahí sí que no sé qué hacer. Ayer los edité, o sea, los corté. Pero como usted dice que lo que ocupa es el link, entonces no sé cómo. No, o sea, es que usted va a subir cuatro videos. ¿Ok? Cada uno va a subir cuatro videos. No es un solo enlace. Estamos todos, ¿verdad? En línea con esto. Son cuatro videos. Y para cada video necesitamos un enlace distinto. Porque va a haber en la plataforma un espacio distinto para cada prueba. Entonces ahí yo le voy a poner. Video Vender. Video T a T. Video Macover. Y video Colores. En cada espacio usted va a llenar eso. Sí, esa parte sí se la entiendo. No sé, lo que estoy consultando es de que, o sea, me quedaron tres pruebas en un solo link, por decirlo así. O sea, las primeras tres que apliqué me quedaron juntas. ¿En un solo video? Sí, en un solo. Por eso le digo, tiene que cortarlos. Y tiene que ser un video por prueba. Ah, ok. Ya lo entendí. Gracias. Listo. Ok. Bueno, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el martes. Cualquier cosa, por correo electrónico, cualquier situación, cualquier duda, por ahí yo quedo pendiente. Ok. Aprovechan el tiempo. Lick. Harold. Sí, una última consulta. Bueno, en todo caso, yo ya había llevado psicodiagnóstico 2, ¿verdad? Y nosotros habíamos aplicado hasta TAT. La autoaplicación nosotros la hicimos. ¿Va a haber algún problema con que me aplique mi compañera? ¿Hace cuánto, hace cuánto, hace cuánto lo llevó? Hace un año, el último periodo presencial. No, porque ya pasaron seis meses y el test-retest pide que sea un mínimo de seis meses de tiempo que haya pasado entre prueba y prueba. Ok, listo. Bueno, feliz tarde, muchachos. Pórtense bien. Aprovechen el tiempo. No tan seguido se va a dar este tipo de eventualidades. Feliz semana. Estén bien. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Igual.